Para Luna, ¿de dónde anda? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está Sousa? Para la pelota para Urribarri, la baja de cabeza, falló Luna, aquí está Castro, va Castro, va Castro, sí que Castro, aviso bárbaro. ¡Castro, golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Tigre, qué golazo! ¡Gol! ¡De Tigre! Allá fue Castro, allá fue el 14, sacudió pierna zurda, gana Tigre, 12 minutos, qué golazo Castro. Cuánta polenta, ¿no? Cuánta categoría para definir, pero sobre todo para tener la convicción de ir a buscarla. El cabezazo de Urribarri, que se ve favorecido después de este cambio de Galmarini, Urribarri la toma de cabeza y falla el defensor, le pasa la pelota por abajo del pie. Después Castro gambetea a dos hombres y mete esa pelota imposible de tener, porque es un misil, es un balazo. Fernando Luna dormido, le pasa la pelota por debajo de la pierna. Después, el defensor de Belgrano no lo puede parar, es Lema. Y el bombazo de zurda. De izquierda al centro, momentáneamente Barbieri, va al centro para Velázquez, ahí lo tenés, la dejada pasar para Bieler, pide mano de Lima, penal, dice el árbitro. Hay penal para Belgrano de Córdoba, pegó en la mano de Lima, dice Lustón, ya la repasa Alejandro Fabri. Hay penal para Belgrano, 25 minutos sale. El pique de la pelota habrá sido, porque lutó, tardó un segundito, se tomó su tiempo, seguramente por el intercomunicador coordinó. Sí, sí, levanta los brazos. La distancia, Bieler convierte también, y Bañez es un arquero atajador de penales, pero va a Bieler, a Bieler, a Bieler, a Bieler. Bieler, gol, gol, sí, 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 de Belgrano, 27 minutos, cambia a penarbol, gol adentro, adentro Bieler, empata el Celeste, la historia ahora, está 1 a 1, Bieler lo hizo. Golenta de Bieler, para pegarle con alma y vida al medio del arco, esperando, primero vamos a ver la mano de nuevo, ahí se está, levanta los brazos. Lima, el árbitro sanciona al penal, se mueve, y Bañez para su costado derecho y Bieler lo fusila, con ese tremendo derechazo, que va al medio, con todas las ganas. Ilumina por el centro, toca para Morales, de una para Luna, está solo por la izquierda, por este lado de la Copulos, ahí lo vieron, aparece el 17, va al centro, llegó Luna, falló el Aves, cachete, Morales, gol, 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 gol. Gol, 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 sí, 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 de Tigre, gol, gol, de Tigre, Morales, una vez en la tarde tenía que fallar a un Aves, y fue ahora, y fue aquí, lo hizo Morales, gana Tigre, 28, 2 a 1. Gol, y el premio para el jugador más cerebral que tiene el partido, todas las pelotas que toca Diego Morales tienen un sentido, tienen una categoría, tienen un pensamiento. Bueno, por eso la evolución de Morales en el juego, y el aplauso de la gente, un gran derechazo, tomando la pelota rechazada por Olave, que la deja corta, los defensores no atiran a marcar al receptor, tapan solamente con su presencia física, y el partido se pone en el resultado que debió haber tenido hace rato.